Música Música Kendele okonjuwa mochubwa mogeza kagana lome Na chosia na ineguwa choe no maizari Kai yole amotura muayome nyana kere njereri Pazi yole ya kero wazeno na wetere Ize kona maduane wae na ihinda wande ya kero Kendele amokota njogo karanga Kendele na unyenda monota ukekanada vivo Kure yangi wende ketamachona yembe Música Mwendo a kengwire no nevi na neangario kwa nyinge Kama umarone ilagando ke ambe Kau niega siyo emweli kamo inge kwa ya gandere Na kero anuwa imbame nyene keimbo kaga obyo Ize kona maduane wae na ihinda wande ya kero Kendele amokota njogo karanga Kwa njiga nga unyenda monota ukekanada vivo Kure yangi wende ketamachona yembe Mama kiwi inya kwa heli bae bae Kwe twila savea onjiga nani eta meaka Boke akabila okendje aketa axi ya mahiga mammi Mama kiwi inya Kenje lasere Mama kiwi inya Kenje lasere Ma da fumaku Ne maga anja Ma da fumaku Ne maga anja Kiwi inya Niengiukagwaku, nda umetekawangwaren Goliandahehagia, mbembefara-fara-hine Okenyandeka, andoga merere, mea kombami Naukehe nera elia, gomage gowaku Naukehe nera elia, gomage gowaku Nenguangotay dagie, gwae astoko Nenguangotay dagie, gwae astoko Hwainee Haya Wado kiriya moto enakohe agambesha Nauwadiengone, kairetuga kukarega Okenyandiria, nokyuwa neokuga Mbume, noreti eweira Dio le tiee wedo, dio le tiee vela, dio le tiee gisi, mama kiwinia, ne wa henge shire, mama kiwinia, ne wa henge shire o kiwinia. Miaka ya kuna mawe mokoro kwe maito, ona gotwe kane wangae hile otonga, shia nazi akushe umagedhu moshi koi gate asami. Ye na magoro, ye bae futi, ye na magoro, ye bae futi, horu wa nenjaru, o ina mahiga, horu wa nenjaru, o ina mahigo kiwinia. Ye bae, ye sa wanyuri, wa hene, digi teta wanyuri, tu na ne ye nawe madaren, handoka mo kwa, kende lia mo jaluwa zamaki, toka kore oke, njerate na mane wanera, digi teta wanyuri. Nenye waiki anjago kukagat, digi teta wanyuri, nere tiri ole ambere, kwe hende nge oranjikiri enjada wakenda si otuko, digi teta wanyuri, watu ilio dhaka wakusira honyali lage arome. Digi teta wanyuri, watu ilio dhaka wakusira honyali lage arome. Nenye waiki anjago kukagat, digi teta wanyuri, nere tiri ole ambere, kwe hende nge oranjikiri enjada wakenda si otuko, digi teta wanyuri. Watu ilio dhaka wakusira honyali lage arome. Digi teta wanyuri, watu ilio dhaka wakusira honyali lage arome. Nenye waiki anjago kukagat, digi teta wanyuri. Nenye waiki anjago kukagat, digi teta wanyuri. Nenye waiki anjago kukagat, digi teta wanyuri, watu ilio dhaka wakusira honyali lage arome. Nenye waiki anjago kukagat, digi teta wanyuri. Watu ilio dhaka wakusira honyali lage arome. de la deliria maido lirita y dadato y pura yuleta en de la cegadina que jugó tenakereko na knew hawa kwa wa choku Estoy toseonia tutuka ini tuanyolía sale tevy to mwarewa mogo dueta nei sú naneme wanyoni dhaniriye na wa choku sale tevy to mwarewa mogo tuta nei sú國家 ya ninete Shirley Gaban Guadjo, Guadjo Era, 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 era Daikari de roe, de que te inero a roe Y a tere de roe, de roe a tu como guima Pudue, de que o que te omba, moto a inero a kwa y goro Nadieñaguñi, emorá, yandikero, mero Pudue, de que ambele, lia, kolera, oie Ekeñororo, ke lia, nani enga, magen Pudue, de que ambele, lia, kolera, oie Ekeñororo, ke lia, nani enga, magen Aya Pudue, de que ambele, lia, kolera, oie Pudue, de que ambele, lia, kolera, du Pudue, de que ruta, ambe, wanwe, ke jo lia, no, oie Pudue, de que ambele, lia, kolera, 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 oie ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música